El trasvase de agua de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez en Tamaulipas es un acuerdo al que se llegó entre los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León desde 1996, cuando con la construcción del cuchillo se afectó la disponibilidad de agua al distrito de Riego 026 bajo río San Juan en Tamaulipas. El acuerdo consiste en que cada 1 de noviembre, si la presa El Cuchillo excede de 315 millones de metros cúbicos y la presa Marte R. Gómez tiene una capacidad menor a 700 millones de metros cúbicos, Nuevo León realizará el trasvase de agua hasta completar los 700 millones de metros cúbicos. Actualmente la presa Marte R. Gómez tiene 359.62 millones de metros cúbicos de almacenamiento, lo que representa un déficit de más de 340 millones de metros cúbicos. Y la presa El Cuchillo tiene 485.427 millones de metros cúbicos, es decir, excede la cantidad de agua establecida en el acuerdo, por lo que de continuar así, Tamaulipas solicitará el trasvase. Por supuesto que si se llenan las presas no hay trasvase. ¿Se ha cambiado? A partir de julio, julio y agosto no se ha dado ese escenario, al contrario, estamos rompiendo récords, pero a la baja de precipitaciones, entonces nosotros queremos apostar a que septiembre, que es el gran mes de Nuevo León nos recupera el trasvase. ¿Se prevé el escenario del trasvase? Sí, 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 sí. Ahorita, bueno, muchísimo, claro. Sí prevemos y estamos en la línea para buscar nuestro trabajo. Gracias. La decisión dependerá de las precipitaciones que puedan registrarse en las próximas semanas. Históricamente, septiembre representa un mes de muchas precipitaciones. Sin embargo, el panorama para este año no es favorecedor. El mes de septiembre el pronóstico es que estemos como un 25, un 30% por debajo del promedio. Lo importante es que el mes de septiembre es el mes que tiene mayores volúmenes de precipitación. Sin embargo, estamos por debajo. Lo importante ahorita es que esperamos que de la segunda quincena del mes de septiembre cambie de manera favorable el pronóstico. Consideramos que va a haber algunas mejoras en cuanto a las precipitaciones. Cabe destacar que hace un año se cumplieron los parámetros para que Nuevo León trasvasara agua a Tamaulipas. Sin embargo, envió solo 200 millones de metros cúbicos de agua de los 350 millones de metros cúbicos que debía haber trasvasado para no afectar el abastecimiento de agua a los habitantes de Monterrey.